entonces sin más preámbulos me gustaría presentar Oscar Hernández de Condeando México quien va a compartir a primera mano la experiencia de esa organización sobre el mapeo colaborativo y mientras Oscar presenta todo que Condeando México hace y entiende por mapeo colaborativo, pueden dejar sus preguntas en la sesión de Q&A y y eso, adelante Oscar muchas gracias y bienvenido Hola, muy buenas tardes a todos muchas gracias por proporcionarnos este espacio para estar hoy aquí, como dijo Julia, yo me llamo Oscar y hoy vengo en nombre de Condeando México Condeando México somos una ONG mexicana que estamos basados en comunidad y nos enfocamos en el uso de tecnología cívica y datos para resolver problemas públicos nosotros normalmente trabajamos con con personas, activistas y gobiernos de todos los niveles y en general casi todo el trabajo que hacemos es colaborativo nunca hacemos proyectos individuales sino que siempre hacemos proyectos que salen en colaboración con otras personas aquí aquí tienen la web por si quieren ir a curiosidad un poco más de lo que hacemos y nada pues vamos a estar hablando de de mapeos colaborativos y de open source básicamente son van el uno con el otro o sea hoy en día el open source justo una de las cosas que que ha promocionado es la posibilidad de hacer mapeos colaborativos para cosas que antes no eran posibles entonces hoy vamos a estar viendo pues como los mapeos colaborativos y open source son una estrategia viable de bajo coste escalable y efectiva para que organizaciones gobiernos o incluso individuos puedan hacer mapeos colaborativos o incluso individuales si alguien quiere hacerlo y bueno un poco también en papel que juegan estas herramientas open source en habilitar esto pero bueno antes de hablar de los mapeos colaborativos vamos a hablar un poco de de los datos ¿no? de ¿por qué hace falta hacer un mapeo colaborativo? pues normalmente es porque queremos conseguir datos ¿no? y los datos hoy en día pues son muy necesarios para muchísimas cosas hoy vamos a hoy vamos a hablar de mapeos colaborativos y y básicamente pues es un mapeo colaborativo es un ejercicio en el cual el objetivo al final es conseguir datos para luego hacer otra cosa después ¿no? y pues estos datos hoy en día son necesarios para multitud de temas ¿no? desde temas de transporte y movilidad gestión de recursos naturales dar respuesta a desastres naturales en general los datos son necesarios especialmente los datos que hay referenciados porque permite a los gobiernos mejorar su eficiencia ¿no? y cómo ofrecen los servicios a los ciudadanos y su propia gestión ¿no? y nada pues eso sin datos en general es muy difícil poder hacer eso de una manera efectiva sin embargo pues conseguir datos aunque pareciera que es algo sencillo en verdad es bastante costoso es costoso desde un punto de vista económico es costoso desde un punto de vista humano y de recursos técnicos sin embargo hay alternativas ¿no? tradicionalmente poder hacer este tipo de recopilación de datos estaba al alcance de ciudades o municipios que tenían recursos para hacerlo sin embargo pues eso con la democratización del open source hoy en día es posible que municipios con menos recursos puedan justo acceder a este tipo de mapeos ¿no? a esta captura de datos ¿no? y pues nada les quería enseñar un pequeño gráfico que en verdad lo que resume es un poco cuando hablamos de datos los datos tienen podrías considerar que tienen un ciclo de vida desde que se crean hasta que se archivan y se destruyen y hoy vamos a estar hablando sobre todo de la parte de la generación y la captura y el almacenamiento ¿no? pero cuando estemos hablando de mapeos colaborativos hay que tener en cuenta que en verdad tú ya tienes que tener en vista que los datos pues eso luego vas a tener que procesarlos vas a tener que analizarlos entonces cuando tú planteas un ejercicio para obtener datos y usarlos pues no es solo la captura el mapeo sino que tiene más cosas y pues nada hoy vamos a estar trabajando un poco en la parte de la generación y la captura ¿no? y el almacenamiento de los datos y bueno ¿qué son los mapeos colaborativos? pues en verdad es algo muy sencillo ¿no? es gente que se pone de acuerdo que se juntan para literalmente recabar datos o actualizar datos no siempre son datos nuevos sino que a lo mejor es corregir información que ya existía pues porque las cosas en general no están estáticas sino que se mueven ¿no? o sea la población cambia el territorio cambia llega un desastre natural y todo cambia entonces también es actualizar datos no es solo capturarlos y bueno nosotros hoy vamos a estar hablando de de mapeos colaborativos con herramientas digitales ¿no? pero pues uno también podría pensar los mapeos colaborativos desde un punto de vista análogo en el cual con papel y lápiz podría ser hacerlo ¿no? pero hoy vamos a estar hablando de justo el potencial que tienen estas herramientas digitales y bueno cuando hablamos de colaborativo estamos hablando de personas ¿no? pero ¿quiénes serían estas personas? ¿no? en verdad esta pregunta es un poco amplia porque cuando se trata de un ejercicio colaborativo tú podrías tener un ejercicio colaborativo en el que solo participan personas de gobierno solo participan ciudadanos o participa el gobierno con ciudadanos o organizacional de la sociedad civil entonces no hay una definición específica ¿no? de quiénes son estas personas pero nosotros hoy queremos hablar de de la componente que sería un poco de la participación comunitaria ¿no? es como los propios ciudadanos se involucran en un ejercicio de mapeo colaborativo ¿no? ya sea por su cuenta o con un gobierno ¿no? y esto es muy importante porque es necesario que los gobiernos en general intenten abrir mecanismos de participación con los ciudadanos pues por para empezar para que para que haya más confianza entre el trabajo que se realiza en gobierno y y la percepción que tienen los ciudadanos del trabajo que hacen los propios gobernantes y también para que los propios ciudadanos puedan ver el resultado del trabajo que se está haciendo y no solo la confianza ¿no? sino también cuando se generan estos datos y se generan mediante la participación de los ciudadanos el hecho de que integremos ciudadanos que sean de de distintos contextos de distintos géneros de distintas capacidades los datos al final van a ser más representativos de la realidad ¿no? o sea porque por ejemplo si estabas haciendo un mapeo colaborativo que es de percepción de seguridad no es lo mismo que ese mapeo lo hagan hombres de 30 años que lo haga una diversidad de personas ¿no? y lo mismo para temas de transporte porque no todas las personas hacen el mismo uso de transporte entonces es muy importante que la participación comunitaria forme parte de estos actos colaborativos y bueno los gobiernos deberían intentar este como mecanismo de participación si no si no lo están implementando pues empezar a implementarlo y no dejar de implementarlo ¿no? sino que se convierta en una en una dinámica normal ¿no? en los gobiernos y bueno si hay alguien en la llamada que es un que es un trabajador público un funcionario público se estará preguntando pero bueno ¿y cómo y cómo cómo consigo cómo consigo involucrar a la gente? bueno pues aquí va a depender mucho de de la situación específica ¿no? nosotros desde Codeando hemos trabajado diferentes proyectos en los cuales hemos trabajado por ejemplo haciendo llamados a estudiantes o directamente yendo a trabajar en las en los barrios o a veces incluso se puede considerar la posibilidad de pues bueno ya aquí ya no habría un componente de participación pero sería por ejemplo buscar mapeadores profesionales ¿no? o sea a lo mejor decidir que necesitas contratar a alguien para que haga el ejercicio pero bueno al final del día el gobierno es quien tiene que empezar un poco este este proceso ¿no? de intentar integrar gente que no sea de gobierno a los procesos de mapeo colaborativo y vamos a ver algunos ejemplos no sé si están familiarizados con alguno en concreto pero estos van a ser algunos de los que hemos realizado encodeando este ejercicio lo realizamos en el municipio de León en Guanajuato el proyecto se llama Mapea tu cuadra se hizo en colaboración con voluntarios y con una organización local que se llama Urbe el objetivo del mapeo pero 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 en una colonia pero en el mapeo se identifica la movilidad en esa colonia no pero 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 y el mapeo ejercicios de urbanismo táctico para mejorar puntos que se habían detectado que eran como quizás un poco problemáticos en este ejercicio se usó una herramienta que se llama Cobo Toolbox que vamos a ver después pero un poco para que vayan teniendo en su listado como las herramientas este es un ejercicio que se realizó en La Paz en Baja California Sur este fue un ejercicio de mapeo de rutas de transporte público que se hizo en colaboración con una organización y con el propio municipio este ejercicio fue un poco especial porque literalmente se contrataron mapeadores para hacer el ejercicio y se hizo en un tiempo de dos meses y se usó una herramienta que se llama MapMap que está disponible en el en el repositorio de código para el desarrollo y la vamos a ver después y en este caso el ejercicio que se realizó es no solo mapear las rutas de transporte que están ahí como como en color rojo naranja sino que también se mapearon las paradas y las subidas y las bajadas de la gente y se llegaron a mapear las rutas hasta 18 veces y esto se hizo para hacer un análisis de demanda cuánta gente estaba subiendo y bajándose en los autobuses dónde se estaban subiendo dónde se estaban bajando distintos días de la semana festivos época de estudiantes etcétera y esto se hizo con con Map se mapearon 24.000 paradas si se mapearon como unas mil rutas aunque sean las mismas rutas en Chita Cuarón esta foto se las enseñó porque este ejercicio se hizo en Michoacán fue un mapeo de rutas de transporte público y en la foto hay tres trabajadores del municipio y el resto son voluntarios son estudiantes de de las universidades locales y en este ejercicio después de que se hizo el mapeo colaborativo de rutas de transporte uno de los insumos que se generó fue como estos mapitas que se fueron como distribuyendo por la ciudad para que la gente tuviera accesible la información no solo la gente que tiene acceso a internet aunque también se publicó en una aplicación web una aplicación móvil que los que los ciudadanos podían consumir para para hacer unas consultas de pues eso si quieres de este lugar a este otro te calculaba la ruta y te nadaba pero se generaron estos insumos para que la gente los pudiera ver en la propia calle y estas rutas se generan en un muy corto pues eso justo con este grupo de estudiantes voluntarios y por último les voy a mostrar este ejemplo este es un ejercicio de mapeo colaborativo que todavía se está realizando es en colaboración con el WRI y el instituto Wuppertal este caso es un ejercicio de mapeo colaborativo en el cual en dos colonias dos dos colonias específicas en Hermosillo y en León se pues junto con la propia comunidad con una metodología específica se trabajó para identificar vulnerabilidades como por ejemplo riesgos de inundaciones o por ejemplo carencias que tengan como por ejemplo que no hay asfalto que no hay paradas de autobús ese tipo de cosas y para este también se usó una herramienta pero esta herramienta no está publicada en ningún lugar porque todavía se está desarrollando y se va a publicar en septiembre pero en este caso esto es una herramienta que que igual pues es de mapeo colaborativo y nada simplemente esperamos poder mostrar los resultados en septiembre y bueno aquí les muestro como el mapeo no solo se realizó usando herramientas sino que también se hizo como un mapeo físico en el que a la gente se le presentaba una encuesta y recababan estos datos que luego se digitalizaban y se integraban un poco a los datos por último les quiero mostrar un proyecto que yo creo que es como el proyecto más representativo de lo que es el mapeo colaborativo esto es OpenStreetMap que es un proyecto que existe desde el 2004 creo recordar y bueno es un proyecto que básicamente el objetivo es crear un mapa del mundo libre y editable o sea cualquiera puede colaborar y por ejemplo si tú abres el mapa en tu comunidad si no está dibujado el polígono de la calle podrías dibujarlo y así poco a poco se va construyendo un mapa del planeta y es un mapa que tiene pues eso una participación a nivel mundial y la gente pues aporta sus ediciones y sube datos y aparte esta herramienta en general es muy importante porque sirve de base casi para cualquier ejercicio de mapeo colaborativo que tú puedas hacer porque si tú necesitas hacer un ejercicio de mapeo colaborativo normalmente ya quieres trabajar sobre un mapa base que te sirva para saber pues eso dónde están las calles dónde están los parques entonces este proyecto es súper fundamental para todo el trabajo que se hace de mapeo colaborativo no sé si hasta aquí hay alguna duda muchas gracias Oscar muchísimas ok ok vamos yo creo que la primera cosa que muchas muchas personas nos preguntaron es que quieren ver este este taller de nuevo después muchas veces así que les comparto ya que este taller va a estar live en nuestro YouTube de Code for Deaf van a compartir aquí en el chat el enlace de la playlist y en esta playlist tiene todos los eventos que ya hicimos en los últimos tres años dentro de máximo tres semanas ese va a estar también pero ahí vamos muchísimas preguntas tanto técnicas de las herramientas cuanto de los casos de uso que compartiste Oscar ok podemos resolver algunas si quieren ya o sea esto fue nada más un overview un poco de cómo sería un ejercicio de mapeo colaborativo ejemplos diferentes esto es un ejercicio de mapeo de infraestructura urbana este es de rutas de transporte público y este es de vulnerabilidades entonces un poco mostrarles una variedad de distintos ejercicios en cuanto a herramientas está el mapeo de infraestructura se hizo con Cobo Toolbox les digo que lo vamos a ver más adelante también o sea un poco más a detalle en la herramienta para el mapeo de transporte público de la paciencia y tal para uno que estamos realizando ahora en Zamora se usó OSM Tracker y para este Ecozonas es una herramienta que todavía no está publicada pero que va a ser open source y que va a estar disponible pues que el nombre es Ecozonas como tal y va a consistir de una aplicación móvil y de una herramienta un visualizador web y nada simplemente es que está en desarrollo y todavía no la tenemos como disponible para enseñarla pero esperamos publicarla en el repositorio para el desarrollo perfecto empiezo con algunas preguntas específicas entonces aquí Bruna Hausmer pregunta ¿cómo invitar a la población a participar en el mapeo colaborativo? ¿cómo puede asegurarse de que participe en números considerables de personas? ok en verdad al final del día todo va a depender un poco de tu situación específica o sea si tú trabajas por ejemplo en un municipio y en tu municipio por ejemplo hay organizaciones locales que ya trabajan temas de por ejemplo de mapeo colaborativo una recomendación es que te acerques con ellas para hacer una alianza con ellas en general una buena práctica también es ir con las universidades que también tienen a veces como grupos de trabajo especializado en estos temas y puedes buscar como alianzas ahí también y si no también normalmente el llamado ciudadano también funciona en Jalapa en el 2016 el mapeo de rutas de transporte público que se hizo fue un llamado a estudiantes en general pero creo que creo que estaba abierto a todo el mundo y ese pues un proceso de reclutamiento antes tú ya cuando planeas tu ejercicio de mapeo colaborativo pues si sabes que vas a tener que reclutar gente pues eso lo tienes que tener en cuenta y pues ahí puedes ya ser un poco creativo si quieres poner incentivos de algún tipo pues no sé a los estudiantes a lo mejor les puedes ayudar a que sus prácticas las hagan contigo o no sé algún tipo de algún tipo de premio ¿no? al que más mapee en general aquí yo creo que no hay ninguna regla ¿no? o sea es un poco lo que lo que tú consideres y Sandra está preguntando Sandra Sánchez ¿cuáles son las limitaciones del mapeo colaborativo cómo abordarlas? y ahí si puedo añadir mi propia pregunta en esto que creo que es una pregunta súper importante cuando estaba hablando del mapeo colaborativo muchas veces el mapeo incluye datos personales ¿no? ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener cuando ahí estamos mapeando datos personales y cómo pegar la autorización de la persona mantener la seguridad de los datos con quién compartir cómo compartir qué se puede qué no se puede si puedes hablar un poco de eso sí eso quizás lo podríamos ver en la parte de metodología pero si quieren ya lo comentamos o sea por supuesto tú antes de empezar un ejercicio tienes que tener como una idea del objetivo y de los objetos o la información que tú vas a querer recabar entonces en el momento que ya sabes lo que quieres recabar ahí puedes identificar si hay datos sensibles o no y si hay datos sensibles pues ya tienes que tener una idea de esos datos cómo los vas a almacenar aquí no hay ninguna especificación en concreto de cómo deberías resguardarnos pero pues deberías tener buenas prácticas de pues eso acceso restringido a ciertas personas y tener una política de privacidad en la que dices estos son los datos que vamos a recabar y así es como tú puedes hacer por ejemplo uso de tus derechos de eliminación y todas esas cosas aunque en general los mapeos colaborativos es que depende como pueden ser tan diferentes a menos que tú hagas por ejemplo encuestas personales a las personas si te caben esos datos personales en general por ejemplo pues tu tas de transporte público no debería haber como datos identificables a menos que hagas fotos en la calle y ahí quizás deberías tener como más cuidado de hacer algún tipo de anonimización de las fotos si puedes y en general eso es más o menos lo que se me ocurre ahora y Daniel Falas aquí está preguntando si es necesario hacer algún tipo de capacitación o proceso selectivo no sé para los voluntarios ¿tiene algún conocimiento previo que tienen que tener? sí igual yo creo que vamos a pasar a metodología porque algunas de las preguntas que están haciendo creo que se van a responder un poco ahora en la parte de la meta sí perfecto y aquí tiene muchísimas preguntas específicas de las herramientas también les comparto que vamos a vamos a pasar reglamento por reglamento por eso no no las hice todavía bueno adelante ok sí sí sin problema respondemos intentamos responder todas las preguntas pero a ver si algunas las respondemos ya con la presentación entonces bueno aquí lo puse con interrogación metodología porque en verdad no hay una metodología hay tantas metodologías como procesos participativos casi podrías decir aunque es cierto que por ejemplo si tú haces un proceso participativo que es del mismo estilo por ejemplo un mapeo de rutas de transporte público si puedes como de alguna manera aprovecharte de metodologías que ya están creadas en concreto esta que les estoy mostrando es una metodología que se creó en el 2016 la virgen de codeando de Jalapa junto con el WRI y no sé no recuerdo si alguien más pero básicamente publicaron esta metodología que es bastante detallada y te da muchos tips de cómo podrías implementar un mapeo de transporte de rutas de rutas de transporte público y de hecho hace referencia a muchos temas desde no solo los temas técnicos sino también de pues eso como tienes que gestionar los equipos como tienes que prever ciertas situaciones es una metodología la pueden la pueden encontrar en esta URL apatón.org ahí si buscan un poco hacia abajo van a encontrar el enlace para la descarga y se me olvidó poner aquí un índice pero está en una de estas primeras páginas pero es muy detallado y de hecho ahora vamos a ver algunos de estos puntos otra metodología pero que todavía no está disponible es justo la que les mencionaba de Cozonas pero esta es muy específica de justo vamos a analizar vulnerabilidades en comunidades entonces esta metodología estará disponible todavía no está aquí simplemente es una descripción del proyecto pero por ejemplo esta metodología la podrías utilizar si tú estuvieras interesado en hacer análisis de vulnerabilidades en el entorno urbano en el medio ambiente o temas de riesgos de desastres o sea luego la metodología tiene como varias varias partes diferentes que puedes un poco no utilizar la metodología completa sino una parte nada más es lo que te interesa y usar las herramientas que se están desarrollando ahora esto en cuanto a metodologías así como formales pero como les decía pues en verdad es que al final del día cada ejercicio de un mapeo colaborativo puede ser diferente y si tú estás haciendo un mapeo colaborativo por ejemplo para defensa del territorio pues probablemente tengas que ser flexible y hacerlo personalizado un poco a lo que tú necesitas pero vamos a ver algunos de los temas en general como les comentaba antes de empezar un ejercicio de mapeo colaborativo tú tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos no es lo mismo hacer un mapeo colaborativo de rutas de transporte público que un mapeo colaborativo de demanda de transporte público aunque pareciera que eso parecido pero en verdad son bastante diferentes por la carga de trabajo que requieren o el de vulnerabilidades o el de infraestructura entonces tienes que tener muy claro no solo lo que quieres conseguir sino aparte identificar digamos de alguna manera los objetos del mundo real o las variables que quieres capturar entonces eso es como lo primero que deberías hacer lo siguiente es hacer un mapa de actores tienes que tener claro o al menos intentar conseguir la mayor información posible por ejemplo de quiénes son las personas con las que podrías colaborar o las personas que podrían sumarse al ejercicio quiénes son las personas que quizás podrían estar en contra de tu ejercicio porque también puede pasar en México por ejemplo algo muy común es que el transporte público está concesionado y hay muchos transportistas que son les llaman hombre camión es una persona tiene su propio autobús y un poco hace un poco lo que quiere y en general lo que no quieren es que vengan a regularles o por ejemplo yo que sé si eres una organización civil y quieres hacer un mapeo que a lo mejor el gobierno local no quiere pues está bueno que lo sepas también para para ver un poco cómo te vas a mover pero sobre todo intentar identificar riesgos y alianzas y si puedes identificar gente que estaría dispuesta a sumarse pues eso crecer un poco la red local sería muy importante después bueno pues ya que sabes lo que quieres hacer y qué es lo que quieres mapear estaría bueno que hagas un análisis a ver si existe información previa porque siempre es más fácil partir de información que ya existe para tener pues es un punto de partida y identificar un poco pues cuáles son los agujeros que tiene o cuáles las carencias que tiene o si de plano no hay información pues bueno pues no hay datos previos pero pues es un paso importante que si ya existe información hagas un esfuerzo por encontrarla y bueno ya que tienes los datos previos y ya tienes los objetivos y todo pues ya puedes dimensionar un poco el tamaño que tiene tu ejercicio si sabes que tienes que mapear 10 rutas de transporte pues ya más o menos sabes cuánto cuánto puede ser eso en comparación si tienes que mapear 150 rutas si cambia bastante y eso te ayuda mucho pues para saber un poco pues eso cuánta ayuda vas a necesitar cuántas personas un poco en verdad o sea no hay un cálculo exacto de si tienes que mapear 3 rutas que necesitas 3 personas porque al final del día simplemente pues si tienes 10 personas pues y necesitas más días pues necesitas más días pero puedes hacer un cálculo estimado en tu cabeza un poco de lo que te puede llevar y entre los datos previos una cosa que es súper importante que es lo que les comentaba de OpenStreetMap OpenStreetMap es como el la referencia que se usa en general para o sea sobre todo si estás trabajando con herramientas open source y datos abiertos OpenStreetMap es como la referencia en cuanto a la cartografía base o sea por supuesto te puedes ir a las cartografías de pago pero bueno nosotros no estamos trabajando con eso y de hecho no lo queremos usar en general ¿por qué? porque una de las cosas que buscamos es eso o sea un mapa colaborativo pero aparte buscamos que sean ejercicios sostenibles en el tiempo si un gobierno tiene que dedicar recursos para estar en licencias pues no es buena idea y pues nada la cartografía digital en general en las ciudades más o menos medianas o grandes en muchos lugares del planeta está más o menos decente pero a veces falta como completarla ¿no? como darle un pues una revisada para ver si faltan cosas importantes ¿no? como sentidos de las calles puntos de interés nosotros normalmente cuando hacemos ejercicios de mapa colaborativo esta parte buscamos alguna organización que nos apoye a hacerla o directamente buscamos a los expertos que hacen este tipo de ejercicio normalmente ¿no? normalmente trabajamos con Humanitarian OpenStreetMap o con organizaciones locales mexicanas recientemente estábamos trabajando con GeoID pero en verdad hay muchísima gente que trabaja todos los días mejorando OpenStreetMap y en verdad pues donde estés estoy seguro que hay alguna organización cercana o al menos en tu país que te pueda ayudar a revisar la cartografía digital y mejorarla bueno gestión de personas si bien lo he puesto ahí como en rojo mayúsculas exclamaciones y todo porque de todo lo que hay que hacer en un ejercicio de mapeo colaborativo aunque parezca no tan intuitivo al final del día lo que más lo que más hace que un ejercicio es extinar el tiempo pues es eso es la capacidad que tenemos los seres humanos de literalmente desplazarnos a los lugares identificar lo que queremos mapear y mapearlo ¿no? y en verdad a la hora de hacer un ejercicio de mapeo pues ya que tienes tus objetos de mapeo tienes identificado todo lo que quieres hacer pues tienes que empezar a gestionarlo con bueno por supuesto tienes que haber ya haber identificado a tus colaboradores pero tienes que capacitarlos ¿no? dependiendo de la herramienta que uses tienes que apartar un tiempo para hacerles una pequeña capacitación algunas son muy sencillas en verdad en un par de horas ya acabaste la capacitación pero luego realmente no les no se les no se les queda el pozo de la herramienta hasta que la usan ¿no? entonces siempre es bueno después de capacitarles hacer una pequeña práctica ¿no? antes de que empiece el ejercicio real y pues ya que las personas ya se desplazan al lugar y hacen el ejercicio ahí ya empiezan a surgir dudas ¿no? y sobre todo ya empiezas a dimensionar un poco el esfuerzo que es literalmente mapear algo ¿no? y pues en general la capacitación no es solo las herramientas sino es también darles consejos que dependen un poco de tu contexto ¿no? o sea por ejemplo nosotros en nuestro contexto local en México una cosa que siempre revisamos es el contexto de seguridad ¿no? porque hay por ejemplo hay municipios en los que si tú quieres ir a mapear pues a lo mejor no puedes entrar o si vas a entrar a lo mejor tienes que apesar ¿sí? o sea hay pequeñas cosillas que la seguridad es lo más importante entonces siempre hay que ponerlo en el checklist de cosas ¿no? o sea ok queremos hacer este ejercicio pero bueno ¿es seguro? si no bueno ahí lo miramos ¿no? y y lo bueno pues luego ya pues diseñar como como una pequeña estrategia en la cual pues si tú tienes por ejemplo no sé cierta carga de trabajo ¿no? pues hay que empezar a repartirla entre las personas que van a trabajar ¿no? entonces también es buena idea de identificar pues eso dependiendo si pues si es un voluntario si es una persona contratada lo que sea pues todo esto cambia pero en general pues te gustaría repartirlo de una manera pues más o menos equitativa entre todos y pues por ejemplo si se trata de voluntarios a veces ayuda que que lo que ellos mapeen les quede cerca de sus destinos habituales por ejemplo donde estudian donde trabajan etcétera y a veces pues por ejemplo ayuda que el ejercicio lo hagan en parejas para que se estén acompañando pero una recomendación que si hacemos es que no haya una sola persona gestionando un equipo muy grande sino que si por ejemplo son muchas personas hagan equipitos pequeños de por ejemplo cuatro personas cinco personas con mucho y que hay una persona que lo supervise y que les da un seguimiento cercano ¿no? eso es muy importante porque si no luego es muy difícil llevar el seguimiento porque cuando están realizando el mapeo pues pueden surgir incidencias un montón de cosas ¿no? a nosotros ya nos han pasado algunas curiosas y bueno otro día si quieren de anécdotas les contamos pero en general pues siempre pasan cosas y pues nada siempre que está un poco cuidando a los que están haciendo un ejercicio ¿no? quien esté llevándolos ¿no? y pues más de cuatro o cinco personas quizás es más complicado pues nada las personas que se dedican a coordinar el ejercicio es súper importante bueno pues antes de empezar el ejercicio ya sabes lo que tienes que mapear y tienes tu estructura de datos como la hayas diseñado ¿no? o sea nosotros por ejemplo esta es una estructura de datos que usamos para mapeo de rutas de transporte público esta es del ejercicio de Zamora y es es bastante sencilla y en general nosotros le damos el seguimiento pues en distintas tablas tenemos una lista de en este caso para rutas de transporte pues de rutas de mapeadores un poco para para irle dando seguimiento esto tú podrías usar lo que quisieras ¿no? podrías usar Excel podrías usar la herramienta que a ti te sirva ¿no? al final del día este flujo de trabajo no no está integrado en ninguna herramienta de las que de las que vamos a hablar hoy ¿no? en general esto se lleva por fuera un poco el seguimiento del ejercicio y y pues nada tú cuando cuando empiezas un ejercicio tienes que tener en mente un poco el diagrama este que les muestro al principio del ciclo de vida de los datos ¿no? el pipeline de datos ¿no? desde la parte de la captura la parte del almacenamiento la parte de pues el procesamiento y quizás ahí ya luego el análisis y lo que sea ¿no? entonces una recomendación que si les hacemos es que tengan que tengan un pipeline de datos no destructivo ¿qué significa esto? tú por ejemplo si generas un dato georeferenciado no lo editas lo que haces es que lo transformas y guardas una copia diferente de tal manera que el pipeline o sea tú puedes regresar hacia atrás en caso de que no necesites ¿no? o sea eso sería como un pipeline no destructivo no sé si esto se entienda según lo expliqué pero básicamente la idea es como tener como pequeñas etapas ¿no? del procesamiento de los datos y en general los datos no salen no salen perfectos de las herramientas digitales ¿no? estamos hablando normalmente de información que sale de sensores de GPS que los sensores de GPS pues tienen un un error mínimo y siempre va oscilando ¿no? entonces tú puedes estar quieto en un lugar y el GPS se está moviendo un poquito ¿no? a lo mejor 5 o 6 metros lo cual es bastante razonable o sea es un error bastante razonable pero luego por ejemplo si tú el dato que estás recabando es un dato por ejemplo de rutas de líneas de transporte pues lo que quieres es que ese dato así se ajuste a la calle ¿no? pues luego si requiere un proceso de pues eso de limpieza y de homologación de los datos ¿no? entonces el pipeline lo tienes que pensar pues eso es captura almacenamiento procesamiento limpieza ¿no? entonces es muy importante que ya lo tengas como pensado antes de empezar ¿no? aunque bueno pues si son ejercicios pequeños en verdad las siguientes fases las puedes un poco ir haciendo también sobre la marcha pero pues siempre es bueno ¿no? que ya te lo tengas más claro ¿no? ¿y qué más? bueno el aprovechamiento de los datos que sería como la siguiente etapa ¿no? o sea los objetivos que se marcaron al principio pues los objetivos pueden ser por ejemplo mejorar la organización de transporte público o mejorar las condiciones de vida de algún lugar etcétera ¿no? pero también hay que pensar un poco en esos datos luego si se van a usar para algo hacia fuera ¿no? ya sea por ejemplo para publicarlos en formatos de datos abiertos por ejemplo o si se va a generar un mapa por ejemplo o si se va a generar un gtfs un gtfs si hay alguien que no lo sabe es un formato que es ya casi estándar en el cual tú puedes especificar los recorridos de las rutas de transporte sus horarios sus frecuencias cuánto cuesta y esa es la información que normalmente usa Google cuando tú usas Google Maps y dices yo quiero ir aquí aquí normalmente lo que hacen es las agencias de transporte le están sirviendo a Google de estos gtfs que bueno pues al final del día se generan a partir de otros datos ¿no? según yo bueno yo ahora mismo no identifico ninguna herramienta que genere directamente a gtfs sino que tú tienes que procesarlos ¿no? para obtenerlos y bueno pues hay otro tipo de insumos ¿no? como por ejemplo si algún municipio está haciendo un plan integral de movilidad urbana sustentable pues eso es un insumo que le sirve ¿no? y bueno y al final lo que hablamos de generar confianza con los ciudadanos si tú publicas los datos abiertos pues no solo se benefician los ciudadanos sino también los académicos o incluso el sector privado ¿no? o sea no hay nada malo en que alguien pues luego pues eso genere alguna innovación a partir de datos abiertos ¿no? y bueno por último por último por último ya que terminas un ejercicio de mapa colaborativo pues idealmente todo esto tienes que darle difusión ¿no? y publicarlo ¿no? normalmente para publicar algo pues si requiere ciertos aspectos técnicos ¿no? que pueden ser muy sencillos ¿no? puede ser una página web o puede ser no sé algún tipo de entregable o una campaña de comunicación pero pues de alguna manera hay que considerarlo como parte de un todo ¿no? porque no tiene mucho sentido hacer algo y que nadie se entere ¿no? especialmente los ciudadanos que son los que se deberían beneficiar de todo esto entonces Ariad no sé si hasta aquí hay alguna duda Sí te amo muchísimo siempre no mira la primera cosa que quería que no es sobre el tema pero Oscar tiene muchas personas diciendo en el Q&A que están en México que quieren colaborar como Codeando México que están en tu site el site de Codeando México pero no están logrando apuntarse como voluntarios así que no sé si puedes compartir un cogeo que ellos pueden entrar en contacto Sí en verdad nos pueden bueno no sé exactamente para qué nos quieren contactar pero en verdad nos pueden encontrar de muchas maneras en Twitter nos encuentran como Codeando México tenemos un canal de Slack que bueno no lo he mencionado al principio pero cuando hablaba de que somos una organización pero también una comunidad nuevamente nos comunicamos en una plataforma que se llama Slack que imagino que la mayoría conoce puedo compartir al final de la llamada el enlace que no sí y bueno mi correo es oscar arroba codeandomexico.org y tenemos un correo del equipo que es equipo arroba codeandomexico.org entonces ahí ya no sé si eso sea suficiente de momento no tenemos no tenemos TikTok entonces no esto es no está súper bueno mil gracias y ahí tengo como unas preguntas técnicas una pregunta que tengo aquí es el GTFS es como el formato de archivo de un metadato o son distintos el GTFS es un estándar es un es un formato es un formato que se compone de varios ficheros varios archivos de texto que que están como organizados así como en distintos en distintas es para rutas de transporte público en general para transporte público también para transporte ya lo han extendido para otro tipo de transporte público por ejemplo estos que son como como bajo demanda de estos que tú puedes contratar por ejemplo un jeep para que te suba el ferro cosas así ya lo están ampliando pero en general tú lo que tienes es información que te dice las rutas los sentidos te dicen las paradas los horarios las frecuencias el costo qué más también hay hay una extensión que sirve para por ejemplo las ¿cómo se llama? las bicicletas públicas urbanas entonces en general es un formato que es se ha ido estandarizando con el tiempo al principio no lo era pero ya ya se considera casi un estándar hay algún otro formato extra pero en general gtfs es como según yo al menos en esta parte del planeta es el más usado y en general es el que te pide google para publicar los datos en google maps y nada pues eso las herramientas no puedes generar eso directamente sino que tienes que pues ya que tienes mapeada cierta información pues ya hay librerías hay herramientas y por ahí trufi tiene una que te permite como exportar rutas desde openstreetmap y ya más o menos solo las tienes que completar pero gtfs es un formato es un formato y aprovechando que hablaste de google maps tiene algunas preguntas en relación a openstreetmap versus google maps una bueno la ventaja de openstreetmap versus google maps y también openstreetmap te permite hacer polígonos y después exportarlos a SIC bueno allá sería usar openstreetmap para mapear directamente sobre por ejemplo para hacer tu mapear tus propios objetos ¿no? tú puedes hacerlo de hecho tú puedes tú puedes crear nuevas categorías de objetos si quieres en openstreetmap en verdad por ejemplo para si tú quieres por ejemplo mapear líneas o quieres mapear polígonos hay más herramientas no solo con openstreetmap pero si podrías y podrías publicarlas ahí mismo y tenerlas disponible google maps en verdad o sea creo que google también ofrece la posibilidad de tú poner puntitos y líneas y polígonos si quieres en google maps pero bueno repitiendo un poco lo que hablábamos antes en general nosotros la idea es usar herramientas de libre acceso intentar pues eso en general openstreetmap se nos hace que es un proyecto muy importante y pues eso que todos sumemos ese mapa también se nos hace importante más que sumarlo a google maps pero bueno eso ya son otras consideraciones aquí continuando en openstreetmap tiene algunas preguntas de estudios de caso de mapeo de temas de naturaleza como mapeo de árbol ese tipo de mapeo y aquí una específica cuando trabajas con vulnerabilidad ambiental muchas veces no son en áreas urbanas además de openstreet source ¿qué otra cartografía se utilizan? muy buena pregunta en verdad nosotros en general trabajamos en entorno urbano los proyectos que nosotros hemos realizado pero sí sé que por ejemplo hay otros proyectos en el amazonas creo en brasil que justo trabajan con esos temas yo hoy no traje ninguna referencia de eso pero si haces una búsqueda probablemente de mapeo colaborativo en brasil en amazonas vas a encontrar cosas no sé qué mapa de base usen pero muy probablemente usen openstreetmap y ellos mismos lo completan o sea porque justo como es abierto y no tienes que depender de nadie tú puedes por ejemplo si estás en tu no sé es que no sé cuáles son los nombres que les dan a los municipios a lo mejor ahí en el en el amazonas pero si algo no está mapeado tú puedes literalmente ir y mapearlo y ya está mapeado entonces es como yo estoy muy convencido de que en muchos lugares usan openstreetmap incluso aunque no existan datos pero bueno o sea no sé si si en ciertos casos merezca la pena como buscar proveedores de mapas que quizás tengan esa información pero en verdad esto ya es como pues eso es parte del research cuando empiezas un proyecto de mapeo colaborativo conseguir tu mapa de base el que te sirva para tu trabajo y continúan en openstreetmap Arturo pregunta si cuenta con imágenes satelitales y si sí qué tan actualizadas son y Fernando Gómez pregunta qué complicado es usar openstreetmap para alguien que no trabaja con cartografía ok es que no sé si soy la mejor persona para responder eso creo que creo que puedes aprender a usar openstreetmap para hacer mapeos en general un gran porcentaje de las cosas que normalmente querrías mapear es relativamente fácil aprenderlo pero luego hay gente que lleva años y todavía sigue aprendiendo cosas openstreetmap es una herramienta que en un taller de una tarde la gente le puede enseñar a mapear edificios calles y con cierto nivel de calidad luego hay openstreetmap una de las cosas que tiene es que tiene no sé cómo llamarlo una legión de verificadores literalmente hay gente que está y hay herramientas de verificación entonces no es como que tú puedas subir lo que sea y eso se va a quedar forever sino que también pasa un proceso de validación entonces incluso si te equivocas que también puede pasar pues hay como salvaguardas pero en general no debería ser muy difícil aprender a usar depende del contexto y lo que quieras hacer pero no en una tarde aprendes a hacer cosas básicas pero suficientes para hacer muchas cosas listo y mira aquí te cuento algunas preguntas de las dejamentas específicas que hicieran una pregunta que salió muchísimo es que has utilizado dejamentas diferentes para casos diferentes entonces querían entender por qué he utilizado dejamentas diferentes y cómo ellos pueden hacer esa análisis de cuál dejamenta es mejor para su proyecto tanto que les parece que cada dejamenta es buena para un tipo de proyecto diferente eso salió muchísimo y cuán fácil es utilizar las dejamentas por agencias que no no tienen desarrolladores o por personas por grupos que no son desarrolladores ok justo esto lo vamos a ver en esta última parte del webinar no sé cuántos minutos nos queden pero justo empieza en esta sección que dice herramientas digitales justo eso lo podemos ver ahí pero básicamente cuando tú empiezas un ejercicio y haces este análisis de cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres lograr y qué es lo que quieres mapear hay herramientas que en verdad podrías usar ambas pero a veces una tiene una ventaja sobre otra ya sea por ejemplo porque el formato que exporta es el que tú quieres o porque es más fácil de usar y a lo mejor quieres que sea una herramienta muy sencilla de usar y prefieres esa usabilidad o por ejemplo quieres una herramienta que te permita mucha flexibilidad pero claro esas son más complejas entonces al final del día es si tienes que me como sería si tienes que hacer tú tus propias pruebas antes siquiera de pues eso empezar un mapa todo o lo que sea un mapeo colaborativo tú deberías hacer tus pruebas para tener una idea general y al menos qué es lo que se puede qué es lo que no se puede y hay herramientas que en verdad pues hasta que no las usas mucho pues no no le encuentras como a ciertas cosas pero al menos si tener una idea ¿no? para qué sirven y cuáles son como un poco sus características especiales ¿no? y en este caso nosotros hemos mostrado vamos a mostrar tres bueno cuatro en verdad y bueno OpenStreetMap podrías considerar una herramienta también de mapeo aunque por ejemplo para editar en OpenStreetMap puedes hacerlo hay herramientas que te permiten editar OpenStreetMap no solo directamente en OpenStreetMap sino con una herramienta externa ¿no? o sea entonces al final del día el ecosistema de tecnologías GIS está ya está súper fragmentado y hay muchísimas herramientas y en verdad pues simplemente es es tiempo ¿no? llegar a conocer quizás y si tú ya tienes un caso de uso específico pues lo mejor que puedes hacer es buscar a lo mejor alguien que ya hizo un ejercicio y ver qué herramientas usaron y pues empiezas probando a lo mejor esa ¿no? porque en verdad hay muchísimas y entonces sería imposible analizarlas todas especialmente porque hay algunas que incluso ya pues a lo mejor ya no las siguen manteniendo ¿no? a lo mejor las hicieron hace 10 años y quién sabe ¿no? como estén a ver si a lo mejor ni funciona Listo creo que aquí tienes algunas preguntas que vas a responder en esta última etapa así que continuemos y después paramos de nuevo para nuevas preguntas ¿cuántos minutos quedan? 40 quedan 40 ok perfecto bueno justo de lo que va el webinar de hoy es como algo que quizás era inaccesible para los municipios pequeños o organizaciones pequeñas que quizás no tienen tantos recursos como algo que antes quizás estaba más inaccesible ahora gracias a herramientas que están disponibles herramientas de software libre información sobre todo también hay mucha información disponible ahora es mucho más asequible y justo ahora vamos a revisar como muy para encima porque en verdad para ver cada una de estas herramientas en detalle si requeriría cada una su propio webinar pero vamos a ver tres herramientas específicas y otra que todavía no está disponible que es la que les comentaba antes pero básicamente todas todas absolutamente todas empiezan con un teléfono si hoy en día pues aunque todavía hay gente que quizás no tenga teléfono en verdad los teléfonos móviles están bastante extendidos no se me olvidó checar el número antes de entrar al webinar pero pero en gran parte del planeta especialmente los dispositivos Android son están bastante disponibles no entonces estas herramientas que vamos a ver son todas herramientas de mapeo móvil entonces a ver bueno aquí les puse un slide porque en verdad como les comentaba hay una variedad de herramientas y es un poco un poco difícil como la primera vez que empiezas a hacer que quieres hacer algo esto es como pero por dónde empiezo no está está bastante complicado entonces si ustedes hacen su propio reset no se agrumen porque en verdad es que si está complicado porque hay muchas herramientas no sé no sé cuántas haya pero puede ser del orden de decenas o de cientos o sea es que hay muchísimos y bueno pues quiero que regresen un poco al concepto este que les había comentado del ciclo vida de los datos estas herramientas que vamos a ver ahora se enfocan sobre todo en la generación en la captura y en el almacenamiento pero no incluyen toda la parte que sería como procesamiento análisis visualización o publicación serían nada más estos tres como pasos del ciclo vida la primera aplicación que vamos a ver se llama Map Map esta está disponible ahora en código para el desarrollo es una herramienta que originalmente desarrolló una compañía que se llama Transit One en el 2016 la brigada de mapeo uy en la brigada de mapeo la brigada de Godeano México en Jalapa tomó ese código fuente y vio que le servía y simplemente pues lo adaptaron a sus necesidades y crearon Map Map que es este software que les estamos mostrando ahora entonces este software de alguna manera se adaptó específicamente para el ejercicio de mapeo ciudadano en Jalapa en el 2016 hace 8 años es una herramienta que en verdad se ha usado en muchísimos ejercicios ya más de más de 15 ejercicios creo de mapeo de rutas de transporte público pues en Jalapa en si no recuerdo mal en Colombia en Ecuador en México en varios lugares en República Dominicana y quién sabe porque la herramienta esto es importante la herramienta está no solo la herramienta está disponible sino que aparte pues es eso no podemos saber exactamente quién lo ha usado o sea es como está disponible para cualquiera entonces esta herramienta ahora mismo la tenemos nosotros bajo nuestra comisaría la estamos cuidando nosotros Codeando México y bueno aquí abajo pueden encontrar la url en Jizcap Codeando México Map Map y bueno solo quería comentarles un poco para qué sirve la aplicación o sea la aplicación la funcionalidad principal para la que sirve es para mapear rutas de transporte público y en general es una aplicación que es muy muy fácil de aprender o sea tiene muy poquitas pantallas si tú te descargas y empiezas a usarla prácticamente aprenderías tú solo aunque sí tiene un par de cosillas que quizás el manual no está mal que te lo leas que también está en la página de Mapatón por si lo quieren buscar y una característica que tiene esta herramienta es que funciona sin datos a qué nos referimos sin datos significa que tú puedes descargar la aplicación ya que la tienes en tu teléfono y no importa que tengas internet o no pues tú puedes arrancar un mapeo y terminarlo y hay otro y terminarlo y se van guardando en tu teléfono y no importa que tengas internet toda esa información está guardada en tu teléfono esto es súper importante por ejemplo en entornos en los que a lo mejor la gente pues eso o no quiere gastar datos o de plano hay mala conectividad pues ya que tienes ya que regresas a tu casa o tienes una conexión disponible pues ya puedes tus datos al servidor entonces aquí es importante porque MapMap es la herramienta que usamos para capturar los datos pero los datos luego tenemos que hacer algo con ellos y hay que sacarlos del teléfono entonces la manera que MapMap tiene para sacar los datos del teléfono es que hay un servidor que nosotros tenemos una instancia que está funcionando de manera pues es continua que quien quiera la puede usar o sea tú puedes descargar la tema MapMap mapear tres rutas y subirlas y solo vas a nuestro servidor pones tu identificador que es un identificador único por teléfono y ahí van a estar y ahí las puedes descargar en formato en en save file y csv una cosa mala que tiene bueno un inconveniente que tiene es que solo está desarrollada para Android entonces quien tenga un iPhone pues por desgracia no va a poder usarla de momento porque es una cosa que nos gustaría en algún momento tener disponible no es personalizable eso significa que los campos que tiene disponibles aquí en la pantalla en el medio por ejemplo y los campos que se capturan durante el mapeo pues son fijos no no puedes añadir más campos y no puedes hacer por ejemplo puedes mapear subidas y bajadas de personas pero no puedes hacer un mapeo de género por ejemplo que suban hombres y mujeres en general no puedes sacar fotos durante el ejercicio es una herramienta que no se ha actualizado mucho se le han hecho algunas algunas actualizaciones para hacerla más estable y algunas adaptaciones para ciertos ejercicios pero es una aplicación que ahora mismo está disponible para una versión un poco antigua de Android de hecho no está publicada en el App Store ya ahora mismo si la quieres descargar tienes que ir a nuestro repositorio y nada tampoco exporta a formato GPX que es quizás como el formato más estándar para el tipo de datos y pues nada la ruta que vas mapeando o sea tú tienes esta pantalla de la derecha en la cual puedes ir contando las personas que suben que bajan cuánto tiempo ha recorrido la distancia todo esto pero no puedes ver el polígono hasta que terminas entonces ese es un inconveniente que tiene quizás esta aplicación pero bueno esta aplicación ya se ha usado en muchos ejercicios y en verdad pues es una herramienta que ha cumplido su función y se puede usar para ejercicios sobre todo de mapeos de rutas de transporte público y pues aquí como les decía el servidor la url es mapaton.org barra map map pero bueno se me olvidó poner la url por aquí pero bueno es una herramienta no sé si quieren que pasemos a la siguiente o o tener alguna pero ok ah bueno un dato que se me olvidó una información que se guarda aquí es todos toda la información del recorrido tú puedes literalmente guardar los tiempos de recorrido entonces tú puedes hacer por ejemplo análisis de velocidades de distancia puedes hacer bastantes posteriori no los puedes hacer en la app ni en el servidor pero ya que descarga los datos puedes hacer ese tipo de análisis nosotros incluso lo hemos usado para hacer análisis de demanda pero solo análisis de demanda sin distinción de género tú podrías mapear una ruta 20 veces y identificar en qué lugares la gente se sube más en qué días en qué horas etc y bueno la siguiente herramienta que vamos a ver se llama osm tracker al igual que map si no me equivoco solo está disponible para android igual que map también funciona sin datos o sea la puedes usar offline una de las ventajas que tiene esta herramienta es que ya no ya no exporta como a a un servidor digamos que sería privado como este sino que este está exportando directamente a open stream que si tú ya estás consumiendo open stream map y tú tienes acceso a lápiz de open stream map o las puedes descargar de manera manual tú puedes sincronizar directamente las rutas los datos que vas mapeando desde open stream map en general es una herramienta que recibe un mantenimiento más o menos bueno digo no es así como que la tengan súper actualizada pero en general es bastante estable y lo único que tiene es que es una herramienta que es bastante configurable y si se dan cuenta tengo aquí arriba tengo es muy configurable y aquí abajo es muy configurable lo de abajo son cosas malas la ventaja que tiene es que es muy configurable pero uno de los problemas es que es muy configurable entonces para conocer la aplicación si requiere dedicarle un tiempo para conocer los settings que están enterrados por aquí en los tres puntitos de aquí arriba y en general es una aplicación que se usa también para mapear recorridos no tienen que ser rutas de transporte tú puedes mapear por ejemplo que subes al cerro y puedes mapear también puntos la diferencia es que aquí tú puedes esos puntos puedes crear distintas etiquetas para los puntos entonces la pantalla que ven a la izquierda es la configuración con la que viene por defecto o SM Track viene con todas esas categorías como ya hechas y nosotros para el ejercicio de mapeo de rutas de transporte Zamora lo que hicimos fue personalizarlo y lo que hicimos fue reducirlo a estos seis botones nada más o sea como ven también tiene puedes sacar foto y puedes guardar una nota tú puedes como en un punto determinado poner una foto o poner una nota y aparte se va guardando la ruta tú puedes configurar la frecuencia con la que el GPS va dejando los puntitos dependiendo cuánta precisión quieras y cuánta batería quieras gastar porque esa es otra usar estas herramientas los usuarios normales de teléfono móvil hacemos unos normales de teléfono y pues quizás nos dura todo el día pero cuando estás haciendo uso de teléfono de esta manera un poco más intensa la batería no dura tanto entonces eso también para que lo tengan en cuenta cuando hagan sus ejercicios pues eso que no les deje el teléfono pues eso sin batería si se dan cuenta esta aplicación es de color negro en parte yo creo que lo hicieron precisamente para ahorrar un poco de batería y nada nosotros consideramos esta herramienta para usuarios medios avanzados y en general pues eso los casos de uso son parecidos a los de a los de a los de map map rutas de transporte público está muy bien adaptada para eso consideramos que es necesario como pues personalizar el ejercicio y pues eso la ruta la puedes exportar a tu propio teléfono tú podrías en vez de subirla a OpenStreetMap tenerla en tu propio teléfono y pues ya el teléfono lo conectas a la computadora y las puedes pasar directamente a la computadora o la subes a OpenStreetMap y de OpenStreetMap la descargas que que también es muy sencillo entonces si se dan cuenta aquí lo que tenemos es la fase de captura del dato y la fase del almacenamiento ya no en el teléfono sino en un servidor y así lo descargas y lo guardas en tu propia infraestructura en tus en tus pues tu computadora o tu servidor pues ya es ahí ya tienes como solucionado toda la primera parte del puro de datos seguimos con Koba entonces sí por favor Oscar estoy aquí conectando las preguntas va bueno pues Kobo esta herramienta quizás es la que es un poco diferente de las que hemos visto hasta ahora Kobo en verdad es un es una mega herramienta es una herramienta que se usa sobre todo para crear como formularios formularios en los cuales puedes capturar datos de todo tipo ¿no? no sé si ahí se alcance a leer la letra pequeña pero pues son datos de texto de imagen de geolocalización de línea de polígono de fichero o sea tienes tienes como puedes crear un formulario con estos distintos tipos de bloques ¿no? y puedes o ponerse en distintos sitios toda la parte de antes antes siquiera de empezar un ejercicio tienes que hacer todo este diseño en la herramienta de Kobo en la web y ya que lo tienes ya podrías empezar el ejercicio ¿no? en las otras dos herramientas de alguna manera mamá la puedes empezar a usar directamente porque está pensada para lo que está pensada ¿no? esta es hiperflexible y puedes usarla para un montón de cosas aunque justo no no sirve para hacer mapear rutas de transporte público pero podrías mapear otro tipo de cosas ¿no? pues cualquier cosa que se pueda mapear con un punto una línea o un polígono ¿no? que tú puedas dibujar directamente y pues puedes asociarles un montón de datos ¿no? y hacer un montón de preguntas y esto está muy pensado para encuestas ¿vale? y al igual que las otras dos también funciona sin datos puedes hacer pues eso contestar muchos muchas encuestas offline y luego ya las mandas ya que tengas datos y en este caso hay una cosa curiosa y es que tiene una aplicación que se llama Kobo Collect o sea Kobo Toolbox tiene una aplicación que se llama Kobo Collect pero si no quieres descargarla también puedes hacer uso del formulario a través de la web o sea te dan la URL te conectas y ahí mismo desde el teléfono puedes completar el formulario igual funciona offline y puedes mandarlos la interfaz cambia un poquito dependiendo de si es web o es la aplicación móvil tiene algunas pequeñas diferencias en que algunos bloques no funcionan exactamente igual pero pero si quisieras por ejemplo que no tuvieran que instalar nada podrías usarlo directamente y pues eso una de las cosas que digo es que es configurable pues súper configurable pero la curva de aprendizaje es bastante más grande que las otras dos aplicaciones igual la consideramos como para usuarios medios o avanzados ¿no? y aquí tienen la URL del proyecto que se llama Kobo Toolbox URG y y me faltó una hoja no sé por qué ups bueno por último les quería enseñar una una última herramienta pero esta es la que les comento que estamos ahora mismo en proceso de desarrollarla que no sé por qué los screens no se cargaron las imágenes pero nada son unos screenshots de la aplicación que es esta está muy pensada para la metodología que ha desarrollado el WRI y el Instituto Wuppertal para el mapeo de vulnerabilidades ¿no? siguiendo su metodología aunque en verdad se puede usar hay un par de objetos que se pueden usar para hacer mapeo de lo que quieras y y nada tiene una componente que es de servidor pero pues es igual ¿no? no todavía no está disponible y lo bueno que tiene es que también funciona offline como en las otras herramientas y y nada pues también se puede usar para ciertos tipos de mapeos colaborativos y el código fuente va a estar disponible en en dos versiones una que es esta y muy probablemente más adelante esté en una versión que esté como más para que la puedan adaptar para sus necesidades específicas a otras personas ¿no? esta está más pensada para la metodología específica de de Codones y bueno pues vamos a hablar de limpieza de enrolar de datos no 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 vamos a hablar de esa parte no vamos a una pregunta antes no antes de de hacer las preguntas cosas muy específicas de cada herramienta tienen una pregunta que salió constantemente que quiero hacer es ¿cómo validar la veracidad de la información? considerando el error humano y y todo eso ¿cómo hacen? sí importante depende del ejercicio que estés haciendo ¿no? porque no es lo mismo un ejercicio de mapeo de vulnerabilidades porque hay al final del día ese mapeo lo hacen las propias personas que y ellos te dan su visión ¿no? de algo ellos consideran por ejemplo que una calle es insegura entonces ahí no hay mucho que verificar ahí tú te estás basando en el dato que esa persona ha mapeado entonces ahí no puedes tú no puedes decirle a la persona estás equivocada o sea es un dato que ellos mapean porque es una percepción suya sin embargo por ejemplo para temas de rutas de transporte público lo que nos ayuda muchísimo es el el mapa base ¿no? si tú tienes OpenStreetMap y el mapa base está completo y está correcto significa que tienes los sentidos de las calles tienes los polígonos de las calles tienes los puntos de interés entonces cuando tú superpones ese mapa una ruta mapeada tú vas a ver la ruta que quizás no no matche exactamente con la calle ¿no? pero va a ser muy fácil va a haber momentos en los que vaya muy bien por la calle y de repente hay trocitos en los que no ¿no? pero sin embargo va a ser muy fácil identificar pues eso al final del día un coche o sea o casos contados en general van por la calle ¿no? no se suben por la acera ni se meten por lugares que no pueden circular entonces es muy fácil saber cuál fue el recorrido los sentidos de la calle y todo ¿no? entonces al final del día para temas de verificación de datos de rutas de transporte público está sencillo como eso y para otro tipo de datos pues es que aquí ya es va a depender del dato que se es mapeando si tú en tu pipeline de datos necesitas un proceso de verificación pues tienes que considerarlo ¿no? y pues a lo mejor la gente que ha mapeado no son los mismos que verifican ¿no? sino que a lo mejor ahí el municipio es quien tiene que ir luego a verificar los datos ¿no? pero por supuesto tiene que haber un proceso de verificación ¿no? de decir este dato está bien ¿no? y no solo está bien sino que aparte tiene cierta calidad ¿no? a veces puede ser necesario ya que mapeaste de repente por ejemplo imagínate que la parada de transporte te sale que está encima de la catedral pues obvio eso no es el lugar correcto ¿no? es la esquina ¿no? entonces tú ya puedes hablar con el mapeador y te dicen no si es la esquina y ya agarras tú y la mueves a la esquina quizás esto es un poco más manual pero a veces si es necesario si de repente el GPS por lo que sea la señal en ese momento no estuvo bien ¿qué puede pasar? porque el GPS como bien saben es una señal que viene a través de los satélites ¿no? entonces por ejemplo si estás en una situación de poca visibilidad o en un túnel o cosas así a veces la señal de GPS puede ser que no y en ese punto o el propio hardware ¿no? o sea hay teléfonos cada teléfono es diferente entonces no no podemos garantizar que todos tienen exactamente la misma calidad de GPS entonces a veces las pequeñas variaciones en el trazado sí pueden aparecer no perfecto y y aquí tengo tengo cuatro herramientas cuatro preguntas que quería que les pones súper rápido no sé si vas a lograr pero entendemos que es ¿cuáles herramientas recomiendas? entonces exacto son cuatro cosas entonces la primera es ¿cuáles ambientes recomiendas para vincular videos, audios e imágenes a un punto en particular en el mapa? sí en ese caso yo creo que sería OSM Tracker sé que puedes foto también tiene voz pero no sé si tiene video de hecho no sé si tiene soporte para video pero OSM Tracker si puedes asociar notas fotografías a un punto en concreto entonces OSM Tracker de las que tenemos aquí porque por supuesto hay otras herramientas que podrías usar pero de las que tenemos aquí OSM Tracker te sirve para ese caso y como también como también lo que pasa es que ahí ya depende del nivel de complejidad si te das cuenta de esta lista es que no lo veo bien porque está muy pequeño pero tiene audio tiene video este tiene video también ¿cómo podrías también adjuntar video asociado a un punto? o sea tendrías que dar de alta un bloque que sea de tipo geolocalización y otro de tipo video por ejemplo ¿y cuáles herramientas recomiendas para mapeo en comunidades rurales? rurales bueno al final del día el GPS funciona en todo el planeta más o menos hay zonas que creo que no tiene tan buena señal pero no son las zonas en las que en general estamos pero tú te puedes ir al cerro y el GPS lo vas a recibir igual de bien que si estás en la ciudad entonces la señal de GPS se recibe igual otra cosa es el mapa base lo que comentábamos antes si tú necesitas un mapa base que esté más o menos completo en entornos rurales pues lo que les comentaba quizás ahí sé que hacer un poco de research y ver si tú sobre todo para tu proceso de verificación de datos necesitas conseguirte un mapa base que sea diferente si con el OpenStreetMap ya te sirve por ejemplo ya podría directamente publicar tus datos así con eso me trae que en el OpenStreetMap y ahí mismo pues ya ver dónde están verificarlos descargarlos o sea una cosa de la que no vamos a hablar hoy que es justo la parte de la corrección de los datos la calidad y tal y luego ya la verificación pues hay otras herramientas que puedes usar como Kujis por ejemplo que es una herramienta OpenSource que te permite literalmente hacer operaciones con datos geográficos de todo tipo y cálculos y bueno incluso pintar mapas si quieres Listo y ¿cuáles herramientas recomiendas para el mapeo colaborativo de corte cualitativo? Es decir entender percepciones en torno a temáticas específicas Sí para ese caso sería como sin ninguna duda aunque podrías en verdad si le torces un poco el brazo o SMTracker podrías hacer algo pero tendrías que tener ya algo como muy especificado no es como muy difícil más bien sería como en este caso como es lo que necesitas para hacer ese tipo de mapeo aunque por ejemplo en la metodología de cozonas también hay ese tipo de mapeo pero es específico de esa metodología Listo Y finalmente ¿cuáles herramientas recomiendas para auditoría o mapeo de redes de infraestructuras específicas? ¿Puedes repetir? ¿Cuáles herramientas recomiendas para auditoría o mapeo de redes de infraestructura? ¿Jedes? ¿Cómo? Yo imagino que si tienes Ah, redes 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 Ah, pero disculpa es que estoy me falta café Listo Yo creo que SMTracker en este caso es muy buena herramienta para literalmente si tú quieres por ejemplo tener tú haces tu recorrido de inspección ¿no? Y sabes que ya quieres mapear ciertos tipos de infraestructura pues lo que puedes hacer es configurar pues eso una interfaz específica para tu mapeo ¿no? Es que no sé exactamente qué tipo de infraestructura quieres mapear ¿no? Pero imagínate que quieres mapear baches y postes de la luz pues darías de alta una estructura así que digan postes y baches y ya se tiene una interfaz muy sencilla y ya con eso ya sales a recorrer y vas mapeando la vez que estás en el lugar puedes poner un punto o si quieres guardar una nota podrías hacerlo también ¿no? Por ejemplo si quieres añadir información extra y al final del día te queda es un formato muy limpio en gpx y lo puedes subir a OpenStream Map o directamente pasarla a tu computadora Perfecto Perfecto ¿y existe capacitación para utilizar esas lejamientas Baja Codeando México? Feliz ¿hacemos en los próximos eventos un deep time en cada una de las herramientas pero ¿ya existe? O sea las 13 herramientas tienen mucha documentación a ver MadMap es la más sencilla es que está en un manual que me da súper sencillo y te lo aprendes en media hora está muy fácil la aplicación para OSM Tracker y para Kogo igual tienes mucha información sobre todo en inglés principalmente en inglés de hecho lo único que para ciertas cosas ahí ya tienes que entrar incluso a los foros y estoy seguro que si buscas puedes encontrar algún tutorial de Kogo y de OSM no estoy seguro probablemente también nosotros estas herramientas por ejemplo con S&M Tracker hemos dado capacitaciones a distancia y presenciales y en general se puede hacer de las dos maneras y no hay mucho problema si hay interés podríamos hacer una no hay tanto hay tanto problema con eso y Kogo pues ya la verdad es que yo diría que incluso necesitas estudiar para aprenderte Kogo al 100% porque realmente Kogo si es muy profunda puedes si los foros son bastante extensos aquí ya si sería como meterte a no sé si estén familiarizados con esta cover flow o este tipo de lugares pues la gente normalmente sube sus dudas y hay expertos que te las resuelven pero pues a veces de repente si tiene como tiene un poco de carácter Kogo o sea si hay que hay que buscarle tenemos 10 minutos y mucha pregunta así que bueno tiene una pregunta de MapUp que dice que en la captura de pantalla existe una camarita pero dijiste que no se puede sacar fotos quieren confirmar si se puede sacar fotos con MapUp no es que vamos a ir a este es el flujo de trabajo es como izquierda-derecha las distintas pantallas la pantalla en el medio que tiene una camarita en verdad esto esta pantalla se lo te aparece al principio del ejercicio antes de empezar a mapear es una pantalla intermedia en la que puedes poner como metadatos asociados a la ruta en este caso pues información que el nombre de la ruta etcétera y te permite capturar una foto esto en su momento se pensó para sacarle una foto a la unidad ya sabes que las unidades traen como sus colores sus carteles de identificación de las unidades entonces esto se pensó mucho para hacer un mapeo de unidades pues me estoy subiendo a esta unidad y aquí está la foto y aparte esta es la información y luego ya le das a empezar a mapear y ya entras al mapeo pero durante el mapeo no puedes capturar fotos listo y ¿sabes si OSM Tracker está disponible para las nuevas versiones de Android? yo lo estoy usando con las nuevas versiones de Android pero en verdad si lo quieren descargar miren aquí aquí abajo les dejo luego les podemos pasar una lista de URLs ¿verdad? es el nuevo por cogeo ajá aquí hay una en esta URL pueden descargar una versión bastante actualizada y en general si la abres en una versión moderna de Android no hay problema o sea si pasan los controles de seguridad pero esta no está es que ahora mismo no me acuerdo es que no me acuerdo si es que si es que no está publicada en el Play Store pero bueno hay lugares en los que sí puedes descargarla y es y es segura ¿no? o sea en este caso esta si la quieren apuntar es la que usamos nosotros pero igual ahí puedo averiguar un poco a ver cuál es la compatibilidad exactamente con las últimas versiones de Android porque como las creo que acaban de sacar otra nueva ¿no? la 14 o la 15 esto está cambiando todo el rato ¿no? siempre que vayas a hacer una instalación pues te va a tocar llegar bueno aquí entrando en Kobo ¿cuál es la ventaja de utilizar Kobo Collect App versus el Kobo Toolbox abierto con el site? ¿cuál es la diferencia entre Kobo Collect y Epic Collect y cuál es la ventaja de Kobo Collect contra Google Forms? entonces básicamente Kobo Collect la aplicación instalada versus Kobo Toolbox del website Epic Collect y Google Forms sí bueno la aplicación móvil es un poco más responsiva y luego hay ciertas cosas de la interfaz que no se dibujan de la misma manera en el móvil y en la web en verdad no tengo el análisis pormenorizado de todos los componentes porque habré que revisar todos estos pero una cosa que sí identificamos es que por ejemplo el widget de la geolocalización no se ve igual y es probable que alguno de estos widgets es que no recuerdo si funcionan en la app móvil o en la web o otra vez pero puede que haya alguno que tengas que usar la versión específica de Kobo Collect o la parte web si quieres usar cierto componente pero pues ahora mismo no tengo ese dato entonces no te puedo confirmar y la diferencia con respecto a Google Forms Google Forms en general hasta donde recuerdo pues sí puedes capturar textos y ciertos campos pero creo que hay muchos de estos campos que no te vienen en Google Forms y aparte luego Google Kobo lo que tiene es luego tiene un administrador que aquí no lo estamos mostrándolo pero en ese administrador tú puedes por ejemplo mantener versiones de formularios puedes publicar distintas versiones puedes hacer descargas de datos en no sé cuántos formatos diferentes tú puedes por ejemplo conectar Kobo con tu propio sistema si tú tienes un servidor en el que quieres recibir los datos de Kobo directamente tú puedes decirle a Kobo Kobo aquí está mi servidor con esta URL y Kobo ya sabe que cuando llegue una por ejemplo una respuesta que te la envía directamente a tu servidor o sea todo ese tipo de cosas como que están muy fáciles de hacer con Kobo o sea está como muy pensado para ser integrado con otras herramientas o el Forms imagino que también lo pasa que ahora mismo no recuerdo y simplemente pues eso Kobo es más es más complejo yo creo que tiene como más más elementos diferentes y más maneras de mostrarlos sobre todo ¿y sabes si Kobo está disponible para iOS? y no lo sé se me olvidó mirar la verdad es que trabajamos mucho con Android en general pero no lo he checado de tal forma en ese caso pues quizás con suerte podrías usar la versión web pero bueno es que habría que mirarlo si me quieren pasar ciertas preguntas y quieren que las mire y les dé la respuesta precisa sin problema tenemos muchísimo aquí pero una cosa que mira tenemos cinco minutos estoy para hacer una pregunta que vale todo un nuevo taller pero querían saber sobre la publicación y de los datos como el próximo paso del mapeo colaborativo como se publica como cuenta una historia como como the next step y ahí ¿qué hace con los datos? es que esa pregunta tan abierta no sabría o sea ya que tiene los datos y bien ya limpios ya procesados ya perfectos los datos pues ahí ya va a depender un poco de los adjetivos que te marcaste inicialmente si por ejemplo lo que quieres es que la información de las rutas de transporte le llegue al mayor número de ciudadanos posibles pues yo creo que ahí tu estrategia debería incluir pues eso tanto estrategias online como offline como les mostrábamos antes de que generar unos mapitas que estén disponibles para pues sobre todo a lo mejor población que no está tan digitalizada gente mayor pues por ejemplo que estén esos mapas en las paradas de transporte por ejemplo o que se yo es que va a depender un poco de tus canales de comunicación pero pues podrías hacer un montón de cosas es que ya que tienes ese dato ya ahí es justo el aprovechamiento ya es otra historia ya es no sé por ahí publiqué en mi twitter una imagen animada de cómo se iba creando un mapa de cómo se construye por ejemplo eso lo podrías usar por ejemplo para mostrarle a los ciudadanos el trabajo que se hizo de cómo de la nada se construyó una red de rutas de transporte es que está muy lindo armemos un taller solo para storytelling de cómo cómo contar la historia de estos datos no perfecto Oscar mil gracias y aquí comparto también que nuestro colega de Digital Public Good Alliance Ricardo nos compartió que la última vez que utilizó Kobo no estaba disponible para iOS pero que la versión web móvil servía bastante entonces si quieren trabajar con Kobo y con iOS la versión web está bien sí de hecho Ricardo fue quien coordinó este proyecto el de va a ver tu cuadra ahí está por aquí no sé si lo vean aquí sí y parece que Dios usó Kobo de hecho perfecto mira creo que nos está el tiempo tiene muchísimas preguntas aquí más de 100 preguntas Oscar así que y muchas pidiendo muchas de Kobo muchos pidiendo un taller solo de Kobo así que hagamos un taller solo de Kobo para para responder todas esas dudas y también contar un poco de de cómo implementar esa herramienta pero mira Oscar muchísimas gracias desde ya no solo por aceptar para creo que las 60 personas que están aquí no saben pero Oscar es un colega del BIT trabajó muchos años en el BIT con nosotras y ahora es uno de los líderes de Codeando México así que estamos súper felices de tenerlo aquí en el taller con nosotras muy bienvenido a casa siempre el BIT siempre y quería agradecer a ti Oscar a todo el equipo de Codeando México no solo por estar aquí en el evento pero por todo el papel súper estratégico y fundamental que tiene en la América Latina no solo en México pero en toda la América Latina apoyando gobiernos a implementar herramientas de código abierto no solo de un apoyo colaborativo así que les agradezco muchísimo y y y Gracias.